Durante más de ocho horas, más de 500 campesinos procedentes de Segovia en el departamento de Antioquia que se movilizaban en siete buses hacia Barranca Bermeja para participar de la Asamblea de la Comunidad Campesina del Magdalena Medio fueron retenidos por la policía cuando se movilizaban por Maceo en la vía que Medellín comunica con Puerto Berrío, según ellos sin ninguna justificación por parte de las autoridades. La verdad no sabemos por qué nos detuvo, igual han venido revisando los buses, han requisado, han parado todos los buses, solamente nosotros el tráfico de los campesinos que vamos para el tema de la cumbre agraria. Digamos que estamos ahí desde las cuatro de la tarde que salimos del municipio de Segovia y a esta es la hora, digamos apenas vamos por Maceo y no nos han dejado continuar la marcha. Argumentos que solamente tienen órdenes de que no nos dejar salir a las carreteras principales, que solamente en carreteras terciarias, entonces pues esa es como la orden, no tienen ningún argumento jurídico. A esa cumbre se espera la participación de campesinos de otras partes de la región, como el sur de Bolívar y Barranca Bermeja, que se concentrarán en la Ruta del Sol. Venimos del nordeste antioqueño, vamos sobre un tema de cumbre agraria nacional popular y vamos pues hacia el tema de la Lizama, digamos que es como el objetivo que llevamos principal, pues la Ruta del Sol realmente y hay otras concentraciones que vienen del sur de Bolívar, de Barranca Bermeja y le debe de seguir fortaleciendo pues ese sentido ahí. Los líderes campesinos indicaron que denunciarán la persecución contra las comunidades campesinas que se está movilizando para la Asamblea del Magdalena Medio, además de la retención arbitraria y legal de la cual están siendo víctimas, acciones que tienen por objeto de atemorizar a la comunidad, eliminar los derechos a la libre asociación y a la protesta social, indicaron los líderes campesinos. Con hambre, con necesidad.